Hola a todos, soy Markikuna, estamos en otro vídeo más y bueno gente, yo os traigo una partida y siempre digo la misma presentación y bueno gente, os traigo lo que hay, ¿no? la vida es así, la vida es algo que no sé, sucede pasa, te muere, fin, ¿no? Bueno, caso, os traigo una partida hoy de solos no voy a decir las kills una burrada de kills, está muy chula partida limpio, tilted, creo y nada, os dejo la partidita, por cierto, estoy en Twitch ahora mismo para quien se quiera venir a a ver las partidas, porque si echarnos una risa, hablar, tal, porque siempre es lo que pasa en Twitch, pues, subvenirse para acá, yo la verdad es que haría resúmenes de mi directo en Twitch, porque están chulos, la verdad pero es que no tengo time, así que, bueno gente espero que os guste la partidita, nos vemos en otro vídeo más y un besito partidas privadas, sí ya te dice Felipe, sí no, por favor 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 pero como explota tanto eso dice la pig game, tío, que se le ha ido la olla se le ha ido la puta olla con esta mierda realmente o sea, con lo que explote tan, tan, tan mirad esto no hay edificio nada, nada, se le ha ido la olla completamente ¿estás bien visto? ¿es lo mejor del juego? nah, amigo no tiene gracia que quite tanto o sea, que rompa tanto no diga que es lo mejor del juego esta cosa tan chetada nada, por Dios no hay nada 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 son materiales, tío los materiales, tío se ha fumado se ha fumado dos putos dos c4 se ha fumado este cabrón ¡Venga! ¡Venga, tira! ¡Venga, tira! ¡Woo! ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¡Venga, Gatú! Bro, you are so fucking bad in this game, dude You are so fucking bad in this game, dude Bro You are so fucking bad, dude Oh, what's up? What's up? What's up, bro? No 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 Do No 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 bró gracias por el beat venga katu has ido what que es eso es que es que y se migran? nuevo what? pero espera espera what? ese micro está todo como que se te escucha así? a ver habla what the fuck? eeeh, ¿sabes a quien ha matado? a quien? a tu en el fornite a eeeh te he visto algún día jugando pero que no ha matado eeeh que cojones parece este adulto a ver háblame mucho no se que decirte vamos a aparecer a ver no se vamos a tener una conversación ha visto que te parece ultra? a ver coméntame un poquito sobre osea lo de minhq a ver que te parece crees que va a revivir minecraft o algo? no se puede ser es que a mi me va bastante mal de ping pero me va muy mal de ping me da cientos asi que si no ponen una proxy dn o algo asi no se no vas a jugar no? eeeh no se me descargaba me descargaba epic game eeeh en plan el chip breaker y todo 21? configurando cosas tu di 33 gaps porque si no no me creo que seas tu 33 gaps wow garem? digarem espera esto ya no se vale si sale guau si sale guau que coño? what? porque te cambia tanto la voz? no se te has escuchado doctores? no no doctores no quien te ha escuchado? eeeh carno y carno y andes wow llamo al llamo al doctor y le digo que venga si si eeeh no pareces tu eh? te lo han dicho? ostia espérate si si me apareces tu limon what the fuck espérate voy a llamar al puto doctor tío te tienes que escuchar esa voz cristian el doctor es que esta mute ahora espameado pero no viene yi what? lol hola que timing hola? doctores te presento un amigo mio del pueblo alo? hombre el gordito seguro jajajajaja hola alo alo quien es este chaval? no se quien es este hombre tío? no lo conozco no se tío quien es? hola? alo? me suena la voz me suena la voz me suena la voz a un amigo mio que se llama only one esta voz de empajillado se parece mucho jajajajaja has visto el micro? si 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 esta muy guapo eh? se le escucha super bien eh? en realidad only si se te escucha bien eh? si si esta muy bien estoy comprando cosas comprando o comprobando relacionadas con el minecraft jajajajajaja planta completa es el minecraft? si claro me he descargado mas cosas que estoy comprando el fortnite ya lo tengo descargado es increible la voz que tiene esto es rara no estoy tan empajillado claro tu sabes a quien he matado doctores? quien? a katu? estas viendo mi directo verdad? no? lo han dicho por el chat he matado a katu tu katu you are so fucking bad bro what the fuck you are so bad so bad so bad so bad so bad eeeeh ni de uno quien es katu con q a t u una ratilla del minecraft una ratilla del minecraft guay eh? pero si es que me lo he reventado si es malisio osea no me ha tocado el malo sabes? es el katu no mucha gente no va a notar claro soy lilina pero que quieres para que te ha osea si lilina se ha suscrito a mi canal y ahora me dice que quiere que la haga feliz como quieres que te haga feliz? si eres mayor de edad si eres mayor de edad te hago feliz saludo lukey en el lobby mirando al cielo con todo el máximo con detallado 1700 cuidado cuidado si lo soy dice vale pues si eres mayor de edad si eres mayor de edad si te puedo hacer feliz si Marky no te hace feliz si Marky no te hace feliz yo te ayudo eh se me ha cerrado hasta y demás 120 lo nota diferente es que estoy 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 lo voy así moviendo y digo se mueve mucho el puntero y lo tengo asiento ahí si voy a bajarle un poco más si ya gano el primer meetup que juego si ya gano el primer meetup que juego 1115 si 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 Ya he pesado Touch me, ¿no? Te huelan Fucking losers A este pavo me he reventado O sea, me lo he reventado Pero le he tenido que dar como 10 millones de escopetazos ¿Estás fijado? Y le he dado casi todo Deja ir Coño, este sí que iba looteado, nene Este cabrón sí que iba loote ¿Qué torneo, Ángelo, amigo? Yo no he hecho ningún torneo Así que no voy a retransmitir ninguno Pero te refieres al de... Dime el nombre de torneo Que si voy a reaccionar Al torneo de Letras Tenéis que me pagaran ¿No? Jaja ¡Suscríbete! 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 no ya lo que no cambiamos haciendo muchas cosas No se entera ni del clima Y esta gente Siento que en la final Solo quedan mancos y los buenos se suelen matar Al principio No entiendo como llega Esta a la final Y antes mato a la gente que es mejor No tiene sentido Es a las dos y media Cuanto dura este torneo gente Si dura mas de dos horas o una hora Yo no me veo ni cachonde Ahora quedan dos 17 games Cuando quedan de algo así Y quedan gente buena Cuando tu peleas con alguien No suelen venir de client En cambio los malos van avanzando Hay buenos que campean Están como vamos Se le va a dar la puta vida en ellos Ya bueno, bueno Pero es que a la mina Están campeando Están campeando Están campeando Son tres partidas Si son tres partidas Si me lo veo Si los trimeo Ahí va a dar la puta vida en ellos Si me lo veo No me voy a dar la puta Dime de Hebe Dime de Hebe Si, Kermo Ahora es su polla ¿Por qué juego con los brazos tan abiertos? Yo me he acostumbrado a jugar ya así Que va ancho de picha ¿Qué dices? Me haces malo, tío Porque además es muchísimo Me da pantalla Eso es el líneo de locura este tiene que tener la pinta De que sea un tío, macho ¿Qué? Eso es el líneo de locura este Dile al Instagram tu O sea, dile al Instagram tu doctores Dile al doctores tu Instagram ¿Y qué ha dicho? Marque, explícame cómo me haría feliz siendo mayor de edad ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Díganme? ¿Díganme? Luke and Silent Florida 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 Hostia puta El edadter aquí es doctores Así que Que tal, feliz doctores Hostia puta Pero no me callo tú. Es madera. ¿Se ha alpado ahí? No sé, tío. Siempre queda el tomate, dice la mercilla. Me sale, tío. No sé, tío. No sé, tío. No sé, tío. No sé, tío. No sé. No sé, tío. No sé, tío. Y aparte, la mierda, ahí. No sé, tío. 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 Tío. No sé, tío. No sé, tío. No sé, tío. Qué monástica. Tío. 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 Hombre, si podían venir los League One también, para practicar carreros Sí, pero tengo en plan...